Pues nos vamos a más de las once y media de la mañana, sí, pero no puede venir, pero cuando tú lo veas... Ay, que todo lo tengo que explicar yo. Once y media de la mañana de ser a la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Okendo. Pero ¿cómo bajas tan cargada? ¡Oh! ¡Oh! Esta China... ¿Qué...? ¿Qué le has dicho? El fondo de la carne. El fondo de la carne. Oye, Chinita, la gente no te quiere ver ya. Hola, buenos días. ¡Hace frío! ¿Hace frío? ¡Mucho frío! ¡Muito frío! ¡Molto, molto, molto ferozze! El frío. Venga, con tu último modelo, color rosicini. Venga, para acá, tú te trincote el piloto. Mora aquí, cosa pari. Y un momento de parlar, d'amore. ¡Cara de ñoqui! ¿Cara de ñoqui? ¡Tortelini! ¡Tortelini, a la americana! ¡Ay! Bueno, felices, que ya estamos en el miércoles de pasión por un vaquero guapo. Y tú, por tus tres vaqueritos, ¿no? De claro. Ella tiene tres vaqueritos. Yo solo uno y tengo más que bastante. Bastante. Suficiente. ¿Suficiente? Pues si nos vemos muy poquitos. No ves que él está solo, lejos de aquí. Allí es. Allá en el rancho blanco. Allá en el rancho. Allá en el rancho. Allá en el rancho. Allá donde vivía. Pues allí él está en su rancho, en su trabajo, en su oficina, en sus victorias. Y yo estoy aquí solino. ¿Cómo va a estar solino aquí? Si estoy aquí al lado tuyo siempre. Yo estoy aquí y aquí para quererte. Mira a la Feli subiendo por allí las escaleras. Luego dice a su marido que no trabaja. Se la hija de la gran puta. Madre. Hoy. Menos mal que aquí no hablamos. Nada, de nada, de nadie. Oye, bueno, que sabemos que el Coro Rociero va a hacer una gala, creo que es el día 9 de diciembre, el lunes. Y me dice Lola Fresno que lo diga, pues he dicho que era. Día 9 de diciembre, en el Gran Teatro. Hay que comprar la entrada porque creo que todo el dinerito que se saque va a ser para la gente que lo necesita. Y nosotros ahora estamos muy con la gente que lo necesita. Entonces, si estás por Cáceres o vienes por Cáceres, el día 9 de diciembre, creo que está el Gran Teatro, el Coro Rociero de Cáceres. Sabéis que el Coro Rociero estuvo conmigo en Antena 3 Televisión, en Espejo Público de verano. Cuando hice uno de los directos que yo hice en Antena 3, pues invité al Coro Rociero y gustosamente se presentaron allí aquella mañana del mes de agosto para estar en Espejo Público de verano. Estuvieron conmigo y con las cámaras de toda la gente de Antena 3 Televisión. Pues nada, que muchas gracias al Coro Rociero, ¿verdad? ¡Y necesitamos tapones, coño! ¡Tapones! ¡Díselo ya porque yo no sé cómo me van a escuchar esta gente! ¿No te das cuenta? ¡Que me traigan los tapones! ¡Que es que los necesitamos! ¡Pero tranquiliza! ¡Mira! ¡Que me traigan los tapones! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ya está! Pero te van a escuchar igual. Es que yo cualquier día me tengo que tomar un Valium. Mira, te van a escuchar igual diciendo así. Mira, necesitamos tapones. Lo que tengáis en casa nos lo traes. En vez de tirarlo nos lo traes para acá. ¡Ah! Pues eso. Que... ¡Tapones, coño! ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¿Tú no lo has dicho antes también así? Yo lo he dicho pero un poquito con menos agresividad. ¡Tapones! ¡Tapones, coño! ¡Vinos a tomar por el tapón! ¡Es que los tienen que traer tapones! ¡Tapones solidarios aquí en Cáceres! ¡Que los recogemos! ¡Ay! ¡Pues eso! ¡Os queremos mucho! ¿Yo? Como no me tengan tapones me cago en... ¡Eso! ¡Adiós!